Nos vamos ahora hasta Dalla Nueva. Fue el pasado sábado durante el Pleno de Investidura cuando salió a la luz el pacto entre PSOE y PP. Un acuerdo histórico que le permitió al socialista Pablo Girona mantenerse en la alcaldía al menos un año y medio más. Transcurrido este tiempo, el líder de los populares Pablo García acogerá las riendas del Ayuntamiento. Se queda fuera la alcaldable por Ciudadanos, Inmaculada Vicente, quien en esta última legislatura gobernó junto a los socialistas. A las doce y media de la tarde arrancó el Pleno de Investidura de Dalla Nueva. Hasta el mismo sábado por la mañana permanecía en el Airel, que sería el nuevo gobierno de la localidad. Las elecciones del pasado 28 de mayo arrojaron los mismos resultados que en 2019. Cuatro concejales ciudadanos, tres el Partido Popular y dos el PSOE. Ninguno de ellos obtuvo la mayoría absoluta y estos días sus líderes han tenido que negociar. Las conversaciones han culminado con un acuerdo histórico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Consideramos que un gobierno en minoría no es buena solución para el pueblo. Cada pleno puede ser una merinda de negros, no sabes por dónde va a salir nada, siempre vas a estar con la atención, me lo van a aprobar, me lo van a dejar de aprobar. Eso no es bueno para Dalla. Y hemos hecho un proyecto para cuatro años, hemos concatenado los programas electorales para que no sea primero políticas del PSOE y después políticas del PP, porque al final partimos legislatura y esto no va a ningún lado. Hemos hecho un programa para cuatro años, de manera que en noviembre de 2024 lo único que va a cambiar va a ser la figura del alcalde. El pacto recoge año y medio de gobierno para el PSOE y el resto para el Partido Popular. El acuerdo cuenta con la aprobación de la dirección regional del PP. Al parecer, no ocurre lo mismo con los socialistas. Bueno, eso no lo sé seguro. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer a nuestro pueblo y ya internamente iremos hablando. No nos han dicho ni que no ni que sí. Nos han dicho varias cosas. ¿Y puede tener consecuencias el hecho de llegar a este acuerdo sin ese consenso con la dirección del PSOE? Sinceramente espero que no. Yo pienso que ellos entenderán por qué se ha hecho y creo que serán razonables. Creo que somos más fuertes unidos que un gobierno de ciudadanos en minoría. Representamos una estabilidad unidos que Ciudadanos en minoría nos representa. Por tanto, como creo que esto es bueno para el pueblo y es positivo para el pueblo, el interés general del pueblo está por encima incluso de mis ideales de gobierno. La intención de ambas formaciones en un primer momento era pactar con Ciudadanos, el partido que ha conseguido el mayor número de concejales. Los socialistas han gobernado los últimos cuatro años con la formación naranja. Sin embargo, tras estas elecciones, las diferencias entre ellos han sido insalvables. Pues para nosotros realmente lo más sencillo hubiera sido reeditar ese pacto. Realmente, por siglas, por todo, pues ha sido lo más sencillo. Ellos dijeron que no querían las mismas condiciones que hace cuatro años y nosotros les dijimos que si no querían las mismas condiciones, pues que no había pacto, que los resultados en escaños eran exactamente los mismos. En votos nosotros habíamos subido un porcentaje de un 30%, que no es poco aquí en la Daya, y que si las condiciones del pacto no eran las mismas, fíjate que somos los únicos que hemos subido en votos y no le pedí nada más, simplemente le pedí lo mismo. El acuerdo tampoco ha podido ser con los populares. Nosotros propusimos una primera propuesta. Las concejalías que considerábamos, obviamente pedimos lo que nosotros considerábamos que teníamos que pedir. Siempre es reajustable, siempre habría algún desacuerdo y podíamos reajustarla. Y luego aquí en este ayuntamiento tenemos dos exclusividades para políticos para trabajar aquí. Una exclusividad total y una exclusividad parcial. Entonces nosotros le dijimos, bueno, cuatro años para ti de alcaldía y de las dos exclusividades la total también para ti, puesto que eres la alcaldesa. Pero la exclusividad parcial para mí, para el candidato popular. No pretenderás los cuatro años para ti, la exclusividad total para ti y la exclusividad parcial para ti también. Entonces, ¿dónde queda el acuerdo? Un acuerdo es cesión. Un acuerdo es llegar a un pacto donde ambos equipos se encuentran. Durante su intervención en el Pleno, la candidata a la Alcaldía por Ciudadanos quiso dejar claro que en ningún momento se negó a negociar. Desveló algunas de las conclusiones de los encuentros mantenidos con ambas formaciones. Con el Partido Socialista me he sentado tres veces. En ningún momento hubo negociación. Pues he de reconocer que desde el primer momento lo dieron, lo dijeron abiertamente. Solo querían una cosa, alcaldía. Algo que no me parecía ético. Pues se repetiría la decisión de la anterior legislatura, fruta de un pacto de nuevo entre ellos. Les ofrecí entrar en el gobierno, siendo teniente de alcaldía y trabajando codo a codo con todo mi equipo. Se lo ofrecí. Y de ellos su línea roja era que solo la alcaldía. Evidentemente yo apretaba hasta el último momento como ellos apretaron conmigo. Pero no era cierto. Por otro lado, con el Partido Popular. Me he reunido en dos ocasiones. El único interés que tenían era que su candidato tuviera una dedicación exclusiva. Lo demás podía ser negociable. Y en primer momento me pidieron todas las concejalías excepto ciertas. Pero el sueldo del candidato era sí o sí. Así habló Inmaculada Vicente de este pacto. Y este pacto cumple con todas las expectativas de sus firmantes. La primera, que yo no fuese alcaldesa a pesar de ser la lista más votada y con mayor número de concejales. La segunda, el candidato del PP ya tiene su sueldo del ayuntamiento. Y la tercera, el PSOE ya tiene su sillón. Porque si algo tengo claro es que en este pacto sí que promueve la búsqueda de sillones y de amarrar sueldos. Y sé muy bien de lo que estoy hablando. El pacto entre PP y PSOE es antinatura. Por mucho que digan ahora sus dirigentes que no hay pacto, que cada uno vota quien quiera. Fue durante su intervención al mencionar a Bildu cuando se vivieron los momentos más tensos de este pleno. Solo se ha dado en situaciones extremas para evitar, por ejemplo, que un partido como Bildu entrase a formar parte. Y yo creo que poco me parezco a Bildu. Su jefe sí que pacta con Bildu. Y el suyo dice que tiene que comentar la lista más votada. Eso lo dicen sus jefes. Señores, 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 por favor déjenme hablar, que creo que me dejen un momento. Simplemente digo que Bildu a este pacto solo ha sucedido situaciones extremas. El pueblo votó por ella y ganó ella. Vale, por favor, eh, por favor. Solo pido que me dejen hablar. Dijo por último que con este pacto se traiciona al pueblo de La Daya, por el que va a seguir trabajando durante los próximos años. Pero que sepan que a mí no me han derrotado. Derrotan las urnas, no los pactos de antinatura. Aquí me van a tener para fiscalizar su trabajo. Solo me cabe desear que esta decisión irresponsable y fruto de la adicción de unos y de otros, perjudique lo menos posible a los vecinos de La Daya Nueva. Ellos son los verdaderamente traicionados.